Muy buenas tardes para todos los televidentes del canal JLFS. En la Municipalidad de Magangué nos encontramos con una gran figura, gran baluarte del fútbol bolivarense, Fabián Agudelo Baena, Fabián el Chique Baena. Fabio, para mí es un grato honor entrevistarte y que tú tengas la experiencia de darme estos cortos minutos para mi canal en YouTube. Preguntarte, Fabio, ¿cómo ha sido esta pretemporada para el 2017? Bueno, primero, gracias a Dios por darme la oportunidad de tenerlo aquí nuevamente. Y la verdad que estamos armando una temporada, esperemos que sea de victoria. El equipo se viene trabajando muy bien en esta pretemporada, hemos sabido aprovechar el clima de Magangué y esperemos que se ha reflejado el acuerdo con él. Esa era la posterior pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué crees tú que el cuerpo técnico decidió realizar la pretemporada en la Municipalidad de Magangué? Yo pienso que quizás por el clima. Sabemos que Magangué es un municipio de bastante calor, de bastante humedad. Yo creo que eso nos favorece en muchos casos. Nos da más capacidad física y esperemos que sepamos a aprovecharlo. Perfecto. Chiqui, ¿nos podrás hacer un resumen sucinto de tus inicios hasta llegar hasta hoy 14 de enero de 2017? Bueno, primeramente empecé con mi papá. Gracias a Dios que me regaló un papá futbolista. Me inculcó los principios del deporte, del fútbol. Por ahí fui empezando. Luego ingresé a la escuela del colegio donde estudiaba. Y ahí fue fluyendo todo. Ingresé a la escuela Fundacer Cartagena. Y posteriormente llegué a las instalaciones de Cartagena, de Red Cartagena. Y desde ahí he venido luchando por mantenerme, que de verdad que ha sido lo más difícil. Y aquí estamos. Esperemos que este 2017 sea de bendiciones y de éxito. Chiqui, recordar es vivir, ¿verdad? Eso es un adagio popular. Recordando ese 18 de octubre de 2015, cuando diste el gran salto. ¿No puedes hacer un pequeño resumen de tus emociones, de tus sentimientos cuando el profesor Hugo del Bode a los 26 minutos del segundo tiempo te dio esa gran oportunidad? Fueron muchos sentimientos encontrados. De verdad que era un momento que esperaba desde muy chico. Soñaba con ese momento. Y en ese partido tenía el presentimiento de que iba a ingresar al terreno del juego. Y fue así. El profesor Hugo, gracias a él que me dio la oportunidad de debutar como profesional. Y fue un día increíble. Fue un día inolvidable para mí. Yo me acuerdo mucho del sentimiento de tu papá, que eso no cabía en la silla donde estaba ubicado. Y las exploraciones y las manifestaciones que hizo en el perfil de FEI fue bastante maravilloso y me alegre. Yo conozco a tu papá. Jugué fútbol en la selección Bolívar con él. Y bueno, me alegre, me alegre. Era una alegría inmensa para todo el conglomerado futbolístico de Cartagena. ¿Cuáles fueron esas palabras que te dijo el profesor Hugo antes de entrar? Primero que todo, que tenía respaldo del grupo, de mis compañeros. Que eso era lo que sabía jugar, lo que venía haciendo. Que lo venía haciendo, entre otras cosas, muy bien. Que me daba la confianza. Que sin miedo. Sentimos que jugara la pelota con mucha confianza y sin miedo a todo. Chiqui, dentro de la vida, pues nosotros siempre nos marcamos expectativas. Tratamos de trasladar nuestros caminos propios. Yo sé que tu papá está impulsado en demasía. Pero dentro de esos propósitos propios que tú tienes, nos podrías manifestar a los televidentes de Canal JLF. ¿Cuáles son esos propósitos que tú tienes en la vida del mundo futbolístico? Bueno, primeramente, como persona, como profesional, formarme lo mejor posible. Para pisar, como todo deportista quiere pisar y sueña con llegar a Europa, para mí también es un gran propósito, una gran meta que me he propuesto. Y, a corto plazo, una Selección Colombia Sub-20. Selección Colombia Sub-20, que ganaba este año en un mundial. Para mí será un gran reto. ¿Por qué no? Yo sé que con trabajo, con mucho esmero y sacrificio se me van a dar la pena. Todo el mundo en Cartagena conocemos del arraigo de tu papá, de la emoción, de lo emocionante, ese sentimiento propio hacia ti como papá. Pero te pregunto, ¿cuál es el sentimiento de tu mamá? Como todo, la familia es lo más importante. Después de Dios, la familia, los seres queridos de uno son los que siempre están en los momentos difíciles. Mi mamá siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado, es la que siempre por ahí me apoya. En los momentos difíciles, es la que más funciona. Mi papá no fue político, pero de verdad, en lo personal, mi mamá siempre ha estado ahí. Perfecto Chiqui, la verdad es que para mí ha sido un gran honor entrevistarte. Hace rato te andaba buscando en los partidos de la Sub-20 el año pasado, en los partidos de profesional, pero bueno, se dio la oportunidad en mi tierra y para mí es un gran placer entrevistarte. Gracias, mil gracias por la deferencia que me diste estos minutos. Y despídete de esta gran afición cartagenera que tiene mucha expectativa para el año 2017. Bueno, de verdad, agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Y nada, gracias.